Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y para continuar, pues vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, ya aún habitual, don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? ¿Cómo está usted? Muy bien, no también con usted, que tiene un aspecto magnífico. Muy relajado, rejuminecido. Va, eso ya es más difícil, pero bueno, se intenta. Porque usted utiliza el famoso B.O. B.O., B.O., sí, desde que tomo eso estoy, en fin, que no me reconozco. Los 60 se han vuelto los nuevos, 30. Efectivamente. 30 no, pero 40 sí. Bueno, 32, así, 33. 33 no diga usted ese número. Y con nosotros también, pues un nuevo invitado que se incorpora al mundo al rojo, Amigos, presentador, director de informativos de Es Radio, Juan Pablo Polvorino. Buenas noches, don Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí. Ya ha iniciado usted la temporada, la radio, ya se ha reincorporado. Sí, sí, sí. Después de que haya sido papá. Sí, 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 por segunda vez. Eso es un reto casi tan grande como afrontar una temporada entera de radio. Porque, claro, la paternidad, evidentemente, pues siempre a uno le estimula. Pero está tan caliente la cosa, está tan caliente la actualidad, que desde luego, pues uno llega con energías renovadas. Porque cada temporada es distinta y cada año la actualidad nos sorprende, o sea que encantado. Y además, cuando alguien tenga que escuchar las noticias de 2 a 3, ¿usted qué recomienda? Yo, es radio, por supuesto, claro que sí. ¿En qué día? En 99.1 en Madrid, pero si no hay una aplicación estupenda en el teléfono móvil, es radio, uno se la baja y ahí puede escuchar toda la información y estar al cabo de ella. Pues amigos, yo lo escucho todos los días, no sé lo que hará usted. La verdad que Juan Pablo es ahora mismo el líder en esa fraja horaria. Vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, lo que nos ha dicho nuestro querido Francisco I, primero, el Papa Francisco, que ha dicho cosas bastante gruesas sobre Cataluña y ha digo que España debe reconciliarse, atención, con su propia historia. Dice el Papa Francisco, ha afirmado que la clave sobre el tema del independentismo de Cataluña es que España tiene que dar un paso de reconciliación con la propia historia en una entrevista que ha dado a la COPE. Al ser preguntado en esta entrevista de hora y media por el referéndum sobre la independencia de Cataluña, el Papa ha explicado que hay países de Europa que están hoy en día incluso en procesos de independencia, como Kósovo, pero que son hechos históricos que están caracterizados por una serie de particularidades. Lo más grave en este momento en cualquier país que tiene este tipo de problemas es preguntarse si se han reconciliado con su propia historia, ha indicado el Papa. Otra de las cosas que ha llegado a decir el Papa, dice que va a venir a Santiago de Compostela, pero que no va a venir a España. Atención, el Papa Montonero parece que tiene un odio visceral a España, a su historia y esas afirmaciones, el señor Polvorino, pues más o menos se está poniendo del lado del independentismo catalán, porque España no se tiene que reconciliar con su historia. España y ella se reconciliaron los hermanos en el año 78, la historia de España es una de las principales del mundo y esa afirmación deja las claras que se posiciona del lado de los sediciosos, de los que vulneran la ley y, en definitiva, de los enemigos de la nación. Yo tengo la impresión de que el mejor termómetro que podemos poner para calibrar cómo han caído las declaraciones del Papa en esta entrevista, con Herrera en la cadena COPE, es mirar a ver qué es lo que dice el independentismo y cómo lo han recibido los diarios independentistas subvencionados en Cataluña. Yo creo que, en este sentido, ver que ellos acogen de muy buena gana lo que ha dicho el Papa, es algo que, evidentemente, coloca al Papa en una situación en la que, bueno, yo creo que desconoce la historia reciente de España. Cuando dice que debe reconciliarse con la historia, da la impresión de que el Papa está intentando contarnos o explicarnos que la Constitución del 78 no se hizo bien, que no se hizo de una manera completa y creo que es a eso a lo que se refiere con la historia reciente, pero es que la historia más reciente todavía lo que dice es que el independentismo catalán es quien no pretende reconciliarse con España, puesto que hace cuatro años, es que no ha sido hace tanto tiempo, hace cuatro años, en 2017, cuando ha habido un levantamiento, cuando ha habido una asonada prácticamente contra la Constitución Española. Un golpe de Estado, claro. Un golpe de Estado, directamente, y es el independentismo quien ha colocado, se ha colocado al margen de la legalidad. Yo creo que la raíz de todo esto es la imagen que tienen muchos en el mundo del independentismo catalán como un movimiento progresista, como un movimiento simpático, como un movimiento que lo que busca es separarse de las cadenas de lo que ha sido la historia de España tradicional. Y en ese sentido creo que el Papa se equivoca y creo que podría haber matizado o profundizado un poco más en unas declaraciones que le dejan en, yo creo, mal lugar, puesto que la verdad es que la historia dice una cosa diferente a la que reconoce el Papa en sus palabras. Don José Antonio, este Papa, que muchos dicen que es masón, que muchos dicen que es comunista, que muchos dicen que incluso la misma cruz que lleva ni siquiera es católica, y además que tiene ese odio visceral a la historia de España y a la obra que ha hecho en el mundo, ¿no? Porque también cuando vise a toda Hispanoamérica, pues criticó nuestro legado, gracias a la labor de España de evangelizar a Hispanoamérica, pues lógicamente él es Papa, si no, no sería Papa ni sería nada. Pero arremete una y otra vez constantemente en un medio que supuestamente se le entiende que es un medio patriota, lógicamente es un medio de la iglesia y la entrevista está un poco coaccionada, está en un principio donde se puede decir todo lo que se puede decir, pero claro, usted que conoce al entrevistador que hizo esa entrevista, se tuvo que quedar, morder la lengua cuando hizo esas barbaridades de España, ¿no? Pues hombre, imagínese, ¿no? Él y el medio en el que también se hace la entrevista, que efectivamente, como usted dice, tampoco pueden decir probablemente todo lo que les podrían pensar en un momento determinado, ¿no? A mí este Papa es que no me gusta nada, lo tengo que decir así con claridad, no me gusta nada. Creo que es un Papa que en exceso populista, en exceso con tendencias izquierdistas, y que se posiciona generalmente en determinados ámbitos de una forma política, y no me gusta absolutamente nada. Es un Papa que da entrevistas, que es una cosa y dice, oiga, pero los Papas nunca han dado entrevistas. Al follonero. ¿Qué? Le da al follonero, le da la sexta primero, y la tiene que compensar y se la da la COPE, que bueno, sería comprensible, pero los Papas no dan entrevistas, no son Messi, ni son políticos, el Papa es el Papa, y no sé, y tiene su discurso epistolar y tiene sus formas que son las propias de la iglesia. Entonces, un Papa dando entrevistas y hablando de fútbol, de política, de tal, pues ya no sé si, como usted dice, es masón o qué es, pero desde luego, hay quien dice que lo han puesto ahí los masones, que Ratzinger les molestaba, porque molestaba muchísimo, la masonería tiene mucho poder, siempre se ha dicho, no solamente Franco, ya que usted es Franco, se cargaba a todos los masones, porque efectivamente mandaba mucho, entonces por algo sería, pero la masonería, pese a todo eso, sigue teniendo mucho poder en todas partes del mundo. Entonces, no me extrañaría nada que esto que se dice de que efectivamente la masonería hizo todo lo imposible por apartar a Ratzinger y por, que por cierto, a Ratzinger tampoco le ha pasado nada, es decir, que parecía que estaba súper, muy, muy enfermo y que se iba a morir, pues Ratzinger está estupendamente bien. Lleva 8 años desde que dimitió, ¿no? Claro, claro, bueno, algunos dicen que es el Papa verdadero, ¿no? Sí, como nuestro querido amigo Arturo Picatostes habla de que es el Papa verdadero y que este Papa no es el verdadero. Bueno, este es el Papa que tenemos, que está efectivamente ahí posicionado muy bien con las izquierdas, con los populismos, con el globalismo, con estas cosas que defiende, como usted dice, la masonería, por ejemplo. No me gusta lo más mínimo y creo que se está excediendo lo que son sus funciones pastorales. Entonces, ya que se ponga aquí a decir cosas sobre España, pero usted, ¿qué tiene que decir? Aparte, el Papa tiene que ser un diplomático y esto que ha dicho nos ha sentado mal a muchos españoles, nos ha sentado muy mal, porque viene a decir como que nosotros no estamos reconciliados con nosotros mismos. ¿Usted quién es para decir eso? No sé, ¿y los argentinos? ¿Usted está reconciliado con la otra parte argentina que no apoyan a los peronistas? Pues no sé, es que es absurdo que se meta en un discurso de este tipo, ¿no? O que diga que él viene a Santiago, pero no a España. Me parece que el primer error que comete el Papa es conceder entrevistas, que es una cosa infumable. Sobre todo hay algo en lo que me gustaría incidir también que ha dicho el Papa, que es, al hablar de política internacional, meterse en un asunto tan espinoso como el asunto de Afganistán, que ha copado la actualidad de este verano. Yo diría que es muy difícil, la geostrategia es muy complicada, es un entorno enormemente complejo donde nunca hay decisiones que son completamente acertadas, sí que hay muchas que son totalmente equivocadas. Yo creo que la salida de Afganistán por parte de Joe Biden ha sido muy equivocada, pero el Papa lo que viene a decir y viene a criticar a los Estados Unidos por la intervención durante 20 años en Afganistán. Bueno, hay que decir que Estados Unidos fue allí a buscar terroristas y aquello fue una intervención, yo creo que hay que reconocerlo así, pero entre otras cosas también, cuando el Papa habla del respeto a las tradiciones por parte de los talibanes, las tradiciones que tienen allí en Afganistán, yo particularmente no estoy nada de acuerdo con eso, las tradiciones allí donde se oprimen a las mujeres, donde se constriñen los derechos y libertades de todo un pueblo, yo creo que lo que hay que hacer es poner de relieve que eso es algo contra lo que hay que combatir, porque es exactamente lo contrario a democracia. Por tanto, yo creo que el Papa, no sé si debería dar entrevistas o no, bueno, eso lo podemos debatir, hay gente que le gustará que dé entrevistas, habrá gente que haya estado muy contenta con la entrevista de esta semana porque vea un Papa más cercano, que a lo mejor es cercano incluso a sus ideas, pero creo que hay asuntos en los que el pontífice debería asesorarse un poco mejor, si es que no lo está allá, a lo mejor está plenamente asesorado y traslada a los medios de comunicación lo que él quiere decir con ese mensaje, pero ese mensaje yo creo que está muy equivocado, las tradiciones no son imponerle el burka a una mujer que ni siquiera tiene libertad para poder salir a la calle sola o para poder ir a la facultad o la universidad o para ir al médico con libertad y son apedreadas y lapidadas. Por tanto, yo en ese sentido creo que debería ser un poco más cuidadoso el Santo Padre, porque sí que es verdad que hay cosas que generan mucho dolor y están generando mucho dolor y más que van a generar en la Argentina. Es que cuando tú te metes en asuntos en los que un Papa no se debería meter, pues claro, son espinosos y son problemáticos y al final te puedes equivocar y puedes decir cosas que, no sé, el Papa Boitila jamás dijo una cosa semejante. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que estar en un discurso epistolar, en un discurso pastoral, en, no sé, pues defender la paz frente a las guerras, que son discursos genéricos, generales, pero del que no se sale nunca un Papa, porque eso se puede hacer y se debe hacer, cuando la guerra de Irak, pues el Papa estaba defendiendo siempre la paz en contra de la guerra de Irak, como está en contra de todas las guerras. Ahora él podría decir que está en contra de la guerra de Afganistán, pero usted no se meta ahora en el tema este de si las tradiciones sí o no, porque claro, las tradiciones, como bien dices, que la del burka, las tradiciones de derribar, de bombardear estatuas, iglesias y de hacer auténticas atrocidades con todo lo que son símbolos de otras religiones o de Occidente, pues que no tiene ningún sentido, entonces no se mete usted en ese berenjenal. Y eso le ocurre, bajo mi punto de vista, por dar entrevistas, porque claro, si te preguntan por eso, pues tienes que hablar de eso, y si concedes una entrevista, pues tienes que hablar del tema de Cataluña, del tema del País Vasco, del tema de Afganistán y de cualquier otro asunto. Y a mí me parece que el Papa, no sé, tiene que estar por encima de todo eso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no? Que al final puede dar un determinado mensaje que ponga en contra del Papa a personas que consideran que el Papa es, pues desde el punto de vista pastoral y de la imagen que tiene que ser, es una persona que tiene que ser respetable y respetada por todo el mundo. Todo pasa como a veces los escritores, hay escritores que a ti te gustan porque se ven muy bien, porque literariamente lo hacen muy bien, pero luego se posicionan políticamente y dices, oye, caramba, y a mí este tipo que, si a mí no me importan sus opiniones políticas, guardes sus opiniones para usted. Sí, pero claro, un escritor puede tener sus opiniones políticas. El Papa, lógicamente, es el santo pontífice que lleva, es el pastor de millones de católicos. Lo que quiero decir es que ese escritor al que yo, por ejemplo, podía admirar, si usted me empieza a exteriorizar sus opiniones políticas que no me interesan, entonces yo ya voy a ir un poco en contra de lo que usted está escribiendo. Y eso le puede pasar al Papa con muchos de sus fieles. Es decir, si usted empieza a hacer un discurso que yo no entiendo sobre Cataluña, sobre España, etc., pues a lo mejor hay personas que dicen, bueno, este señor, porque claro, yo jamás diría este señor, diría su santidad, pero si usted se está poniendo a la altura de cualquier político que le da entrevistas a la Sexta... Sí, está por encima, el Papa está por encima de todo esto, creo. Debería estar por encima de todo esto. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y vamos a cambiar de tema, porque atención, esta noticia yo creo que nos pone en alarma. Es una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, pero es el cambio radical, el giro radical que está dando el ministro de Asuntos Exteriores respecto a Marruecos. Atención lo que dice que España, atención esto decía, dice que España ofrecerá a Marruecos un diálogo sin tabúes ni límites sobre Sáhara, Ceuta y Melilla. ¿Qué quiere decir que no hay límites a la hora de hablar de Ceuta y Melilla? ¿Es que Sánchez ya está pensando en ceder las plazas africanas? Porque si a esta noticia le asumamos la siguiente, y dice que España podría estar negociando la accesión a Marruecos de sus islas y peñones en la costa africana, amigos, pues a uno se ponen los pelos como escarpias. Y hay que avisar ya de que de estas islas, de estos peñones, como el peñón de Perejil, etc., etc., pues ya las tumbas españoles de soldados muertos ahí están siendo retiradas, que es el procedimiento básico para luego hacer una cesión. Por lo tanto, la situación ahora mismo en el sur, en la frontera sur de España, es muy complicada porque si Sánchez se le ha pasado por la cabeza ceder nuestras plazas, nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla al Rey Moro, amigos, la situación, señor Porvorinos, se complica por instantes porque ya Marruecos ha dado golpe de fuerza, ya ha hecho una previa invasión de inmigrantes en las Islas Canarias, lo de Ceuta fue una declaración de guerra a todas luces, Marruecos se está convirtiendo en un país que cada día está mejor armado, mejor que España, con buenas relaciones con Estados Unidos y encima la debilidad de Sánchez es brutal hasta el punto que su ministro de Asuntos Exteriores dice que se puede negociar sin límites sobre Ceuta y Melilla. Yo, de estas dos informaciones, espero que sea en consecuencia de una gestión nefasta por parte de la ministra de Exteriores, Arantxa González Daya, que ha salido por la puerta de atrás de un gobierno después de una crisis con Marruecos que ella misma originó, metiendo en España a uno de los responsables del Frente Polisario para que fuera operado, para que fuera atendido en un hospital en Logroño y espero que este tipo de noticias respondan únicamente al marco de la retórica en el ánimo del gobierno de Pedro Sánchez de entablar unas relaciones un poco más fluidas con Marruecos. Bueno, sabemos que Marruecos entiende que Ceuta y Melilla le pertenece, nunca han sido territorio marroquí, siempre han sido territorio español, pero ellos entienden que les corresponde. Y espero, digo, que esto quede solamente en el terreno de la retórica y en el ánimo del gobierno de Pedro Sánchez de decirles, bueno, vamos a dejarles un poco de manga ancha porque conviene recordar que Marruecos abre y cierra el flujo de la inmigración porque tiene un problema allí muy serio y, bueno, lo hemos visto este verano, cuando quiere abre el grifo y cuando quiere lo cierra. Y entonces esa es una baza que tiene Marruecos y que le genera enormes problemas a España. No olvidemos que Ceuta y Melilla no es solamente la frontera española, esto es la frontera sur de la Unión Europea. Por tanto, eso hay que defenderlo, estamos hablando otra vez más de política internacional, estamos hablando de geoestrategia, y, en todo caso, bueno, si esto es para contentar al ministro de Exteriores marroquí y al rey, bueno, pues bien, si estamos hablando de palabras mayores, habrá que verlo, no dudo de las informaciones, por supuesto, pero habrá que verlo porque eso ya es un salto cualitativo en lo que son las relaciones de España y Marruecos. Bueno, vamos a ver, a mí este ministro, que hay mucha gente que dice, bueno, menos mal, que por supuesto, menos mal que se ha ido Laya, porque no hemos tenido un responsable o una responsable de la cartera de Exteriores de tan bajo nivel como la señora Laya, pues en décadas, ha sido una gestión corta en el tiempo, pero lamentable en resultados en todos los ámbitos. Pero cuidado porque este ministro, el señor Álvarez, le puede superar, cuidado, porque yo he tenido alguna ocasión de conocer a este señor, y este señor es, digo que todavía, todavía es más sectario que la ex ministra. Y tendremos ocasión de verlo. ¿Por qué dice usted eso? Pues porque está absolutamente en todo el discurso sectario del Partido Socialista más extremo en todas las cosas y además de una forma muy contundente. Por tanto, yo creo que lo iremos viendo. Hombre, sí que me parece, aunque también hay quien dice, no, porque tiene una larga carrera diplomática, no, no de eso nada, no tiene ninguna larga carrera diplomática, todo lo contrario, vamos, tiene una carrera diplomática superescasa, escasísima. Y a mí me parece que este señor, claro, esto es muy inquietante, pero ¿cómo puedes decir? Es decir, vale, tienes que hacer un guiño, pero no digas que estamos dispuestos a hablar de todo, de todo que, de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, que es lo único que quieren ellos. No sé, vamos a ceder en el Sáhara, vamos a ceder en Ceuta y Melilla. Si mañana hay una invasión del perejil, como ya ha ocurrido en los tiempos de Aznar, ¿usted cree que nos vamos a comportar como en aquel momento? Yo creo que no. Si Marruecos entra en el perejil o en las chafarinas, estos se quedan con las chafarinas y con el perejil. Sí, pero de hecho la noticia dice que se está negociando la cesión de esos islotes, de esos peñones, como Marruecos, o sea, quitando el estatuto actual. Desde el punto de vista ni estratégico ni de nada no tienen ninguna importancia, es decir, el perejil que vale no vale nada, ni las chafarinas ni los otros que hay, que son de Vélez de la Gomere, no sé qué, son peñones que son peñascos, que no siguen para nada, pero son España, es verdad que son España. Entonces, que se lo quede o no Marruecos daría, desde el punto de vista de la utilidad estratégica de defensa o tal, hombre, no es lo mismo que Ceuta y Melilla, evidentemente, como me hubiera dicho Juan Pablo, siempre han sido españolas, nunca han sido de Marruecos, porque Marruecos es muy posterior en su constitución y en su creación al hecho de que Ceuta y Melilla fueran ciudades españolas. Entonces, a mí que se traslade ese mensaje, así, en público, porque otra cosa es que a lo mejor, yo que sé, en los ámbitos de la inteligencia se pueda decir, sí, oye, vamos a hablar de todo, pero es otra historia, pero para que salga publicado, a mí me parece muy peligroso, porque se empieza así y se acaba como en Cataluña, se acaba con el tema del referéndum, cediendo, con los indultos y con tantas y tantas cosas, ¿no? Y bueno, iremos viendo, yo creo que el señor ministro de Exteriores va a ser un auténtico descubrimiento, ya iremos viendo. Si va a superar a la señora Laya, yo creo que va a ser un auténtico show. Cualquiera diría que eso es imposible, ¿no? Pero, hombre, yo creo que no va a ser lo mismo, porque las meteduras de la plata de Laya, desde el punto de vista de sus pronunciamientos públicos, pues claro, fueron muy gordas, ¿no? Pero este, yo creo que el problema que tenemos con este hombre es que es muy sectario, es muy socialista, extremo, muy sectario, y eso se va a traer, es absolutamente encuadrado con el presidente del gobierno. Ahí donde está el presidente del gobierno, ahí está él, pero un poco más. Señor Polverinos, estamos en una situación que están pidiendo en Cataluña, un referéndum para romper España. En Vascongadas podemos que esté en una situación parecida dentro de poco. Bueno, en Galicia, pues la situación ahora está, entre comillas, controlada, aunque Núñez, Feijóo, está teniendo unas políticas muy cercanas al nacionalismo. Si a eso lo unimos la presión de Marruecos y un gobierno que va a llevar la deriva a la economía, yo creo que es el momento óptimo para que Marruecos, o por medio de una presión o negociaciones, si estos se rindan, o que directamente tome Ceuta y Melilla, porque la situación es óptima para recuperar las ciudades. A ver, yo, es verdad que siempre que hay una situación de esta, es un gobierno de debilidad, y el gobierno de Pedro Sánchez es verdad que está débil, no está en su mejor momento, ahí tienes las encuestas, no está en su mejor momento, pero tampoco es un gobierno que internacionalmente dé la impresión de ser sólido en sus convencimientos, sólido en sus valores, y yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez debe tener cuidado, y sobre todo, de cara a la política internacional, que es importante, debe algunas veces poner pie en pared. Lo que ha hecho Marruecos en los últimos meses, utilizando a su propio pueblo para lanzarlo contra otro por un asunto de política internacional, es uno de los ejercicios más vergonzosos que yo recuerdo, hemos visto a niños, hemos visto a chavales, hemos visto una imagen vergonzosa que nos ha dejado Marruecos. Hombre, tomar Ceuta y Melilla son palabras muy gruesas, son palabras mayores, insisto, frontera sur de la Unión Europea, España no va a dejar, creo. Lo que pasa es que sí que es verdad que estoy de acuerdo con ese posicionamiento. En los momentos de debilidad de un gobierno, los enemigos aprovechan, por supuesto, porque en los momentos de fortaleza ninguno se atreve a establecer ningún tipo de ataque. Entonces yo creo que habrá que ver, ir poco a poco. Ahora la situación en Marruecos parece que está más calmada, digo parece porque es verdad que hay muchos inmigrantes que están volviendo a intentar entrar, y aquí en nuestro país, cada lunes y cada martes te levantas con una nueva noticia de un salto a la valla de Melilla, quiero decir, de 200, 300 inmigrantes, algunos 10, 50, otros tal, entonces siempre hay intentos de aprovechar la debilidad de cualquier gobierno, el de Pedro Sánchez, por supuesto, no es uno menos. Pues amigos, si a esto le unimos la siguiente noticia que dice que están en tramitación 90.000 expedientes de nacionalidad de ciudadanos marroquíes, ahí está la noticia, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? Porque una amenaza clara de Marruecos y encima aquí una quinta columna en el país que van aumentando. La estrategia de la quinta columna ha sido siempre la estrategia de Marruecos, clarísimamente, que le ha funcionado y le está funcionando poco a poco en Ceuta y Melilla, como le funcionó en el Sáhara en un primer momento. Pero en Ceuta y Melilla, porque se trata de que tú vas colocando a tu gente, les vas dando, España le va dando la nacionalidad, pero ellos no dejan nunca de ser marroquíes, porque usted sabe que, aunque aquí en España les hagamos ciudadanos españoles, en Marruecos ellos consideran que si usted ha nacido en Marruecos, es marroquí hasta que se muera. Por tanto, son marroquíes a todos los efectos. Y esa gente, evidentemente, por el carné de español, el carné de identidad español, el pasaporte español, les puede interesar en la medida en que también es el pasaporte de la Unión Europea y eso te abre muchas puertas, claro que sí, pero sentimentalmente tú eres marroquí. Y esa es la quinta columna, esa es la que va penetrando. ¿Qué ocurre en Ceuta y Melilla? La mayoría de la población ya es marroquí, es marroquí y nacionalizada española, sí, sí, pero ya son marroquíes, ya hemos tenido ahí en Ceuta, en Melilla, que tuvimos un alcalde, un presidente de la CIA autónoma, en una ocasión que era de origen marroquí. ¿Por qué? Porque hay una población que es muy importante ya y que cada vez va creciendo más y más y más. Bueno, y en España, pues nos está pasando, no lo mismo, porque es imposible que pase lo mismo, pero cada vez tenemos más población marroquí con carné español, con pasaporte español, en zonas, por ejemplo, fíjese ahí en Almería, no le digo nada, o en Cataluña, o en Cataluña, en Cataluña no querían la inmigración latinoamericana porque, claro, hablaban español, no vengan aquí a que no, no, tienen que venir de Marruecos que aprendan catalán y español que no aprendan. Al final, claro, van de Marruecos y como no son tontos, pues también aprenden español, como no puede ser de otra manera. Pero, sin embargo, estaría... ¿Y qué habría que hacer para...? Lógicamente sabemos que Marruecos es una amenaza y no es un enemigo, un vecino fiable, nunca lo ha sido a la larga historia de España, o sea, siempre ha habido conflictos con la frontera sur, hasta el siglo pasado hemos tenido guerras, bueno, recientemente hemos tenido hasta invasiones, hace unos meses. Entonces, si es evidente que no es fiable, que te está mandando una quinta columna, ¿cómo tendría que actuar España como nación o como gobierno para eso en un momento determinado poder dar la solución? Es complicada la pregunta. Hombre, claro, claro, tienes que tener mucho cuidado, porque evidentemente hay unas normas... Pues ya, ya pasó con la expulsión de los moriscos en su momento y lo solucionamos, pero... Hay una normativa internacional y de la Unión Europea que tienes que respetar, pero justamente por eso tú puedes ser un poco más, digamos, no contundente, pero sí controlar mejor los flujos de inmigración que se producen. Aquí nos está entrando gente de una manera permanente y constante y siempre decimos que cualquier persona que venga a trabajar y que trabaje y que lo haga bien, pues sea bienvenido, sobre todo si es una persona que no está persiguida por la justicia, no es un peligro para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero es que me parece que los controles que tenemos aquí, no ya con Marruecos, sino en general, esos controles se vulneran constantemente. Y desde luego las de Marruecos se nos vuelan por todas partes, ahí tenemos el caso de los Menas, y dicen, oiga, que no estoy en contra de que entren aquí chavales que tienen problemas en sus ciudades, pero sí estamos en contra, y hay mucha gente que está en contra, si aquí tu barrio te lo llenan de Menas, que en vez de integrarse y trabajar, pues como cualquier español que tiene su carnet de identidades o pasaporte, sin embargo lo que se dedican es a molestar, a robar, que sabemos que aunque sea, no esté bien decirlo, pero sabemos que es una realidad. No se puede generalizar, no pasa siempre con todo el mundo, pero hay muchos casos. Pero pasar pasa. Claro, y cuando pasar pasa, y cuando la gente que vive en esos barrios se queja, es por algo, no es porque esa gente esté loca, es que se han vuelto locos ahora. No, porque los Menas, no mire usted, hay Menas que estarán integrados, serán estupendos, y hay otros que se dedican a robar, a lo mejor, y que lo hacen, y es verdad que eso ocurre, y que están metidos en el mundo de la droga. Entonces, bueno, no se trata, y que por cierto están recibiendo en muchos casos, además de eso, una paga nada despreciable. En Cataluña son 600 euros. Entonces, hay gente que te va a decir, oiga, es que yo me quedé sin trabajo, ya dejé de cobrar la última prestación, y ya no cobro 600 euros. Entonces, que esto no es racismo, no, yo no soy para nada racista, para nada, lo que no puede ser, es que tú recibas aquí, a gente de todas partes, y que no cumplan las normas, que se supone, que tienen que cumplir en sus propios países. Esto es lo que no puede ser. Aquí lo que no podemos es aceptar, que vengan las mujeres de Afganistán, y que se pongan el burka, porque dicen, no, no, es que esto mi religión, no, mire, aquí tenemos unas normas, en España, igual que si yo voy a Afganistán, me van a exigir unas normas, que tengo que cumplir, pues aquí tenemos unas normas, que son las de este país, ahora no me va a imponer usted las suyas a mí, ni los menas, ni los inmigrantes marroquíes, ni los de otras culturas, por muy respetables que sean, ¿no? En fin, esta es una discusión, para mucho tiempo. Yo le daría, le daría la misma pregunta, al señor Polvorino, bueno, es complicado, ¿no? La verdad que la situación es más complicada, porque, ya vamos a tener, prácticamente, un ejército metido en España, una España débil, y además, sobre todo, yo creo que una España que no está dispuesta a luchar por sus ciudades autónomas, esa es la gran pregunta, ¿usted cree que los españoles están dispuestos a luchar por sus ciudades autónomas, o se van a rendir, como ha pasado en Kabul? Bueno, es verdad que la sociedad española, muchas veces, peca de estar adormecida, ante algunos de los grandes problemas que surgen, yo quiero creer que España, sí, por supuesto, lucharía por las ciudades autónomas, si llegase el momento en el que hubiera que hacerlo, de momento no, veremos qué nos depara el futuro, lo que pasa es que yo creo que es muy interesante lo que dice José Antonio, porque yo creo que la palabra clave en este debate es algo que en Europa ponen muchísimo más acento que en España, que es la palabra integración, la palabra integración es la clave de todo esto, hay muchos lugares donde las personas que vienen de fuera y están durante un tiempo si no se integran son de vueltas a su país de origen directamente, esto no es racismo, ni muchísimo menos, esto es única y exclusivamente una política en la cual tú defiendes los valores del país que te ha visto nacer y yo quiero creer que la sociedad española está preparada pero también digo y también pienso que a veces yo no sé si la crisis de valores tan profunda que tiene España está preparada para asumir retos de estas dimensiones y de estas características, hay veces hay veces que cuando uno mira la sociedad española se da cuenta de que está como a otras cosas y estos son grandes debates que nos afectan a todos porque nuestra cultura y nuestros valores muchas veces se ponen en entredicho. Pues amigos están escuchando a nuestros invitados la situación es muy complicada si estas noticias que nos han llegado pues efectivamente pues se llegan a cumplir esa cesión de islotes y también una posible negociación sobre Sáhara Ceuta y Melilla pues nos ponen en una situación pues al límite y sobre todo al límite porque tenemos al frente de la nave pues a un auténtico psicópata que es capaz de cualquier cosa. O sea, ahora mismo nadie se imaginaría que un gobierno español se pondría a negociar sin tabúes sin límites como dice el ministro de Exteriores con un país vecino que está reclamando territorios españoles. Eso nunca entraba en el pensamiento de ningún español que alguien lo propusiera pero ya lo estamos oyendo. Han sido declaraciones directas del ministro de Asuntos Exteriores y por lo tanto esto tiene que desatar todas las alarmas. Es verdad que llegamos de vacaciones y estamos medio dormidos y esas noticias han pasado muy desapercibidas pero van pasando. Como esa noticia o esa nueva ley esa reforma del Código Civil amigos que aquellos que tengan un problema con su... sean denunciados por problemas domésticos y violencia doméstica sean simplemente denunciados pues a partir de ahora pues no podrán ver a sus hijos sean culpables o sean indudentes. Todo esto lo va metiendo el gobierno de España y nosotros ni nos enteramos. De hecho nos sube la luz de una forma espectacular amigos y no veo que nadie se manifieste ni nadie diga absolutamente nada. Vamos a cambiar de tema porque este mes de agosto ha sido terrible terrible para Occidente y las consecuencias de ese pucherazo que se dio en los Estados Unidos pues ya la estamos sufriendo todos esa rendición en masa de Occidente ante el Talibán ante el Islam y sobre todo ante el Partido Comunista Chino que es el gran beneficiario de esa derrota que ha sufrido Occidente en Afganistán y lo vamos a ver ahora pero sobre todo vamos a ver por qué Biden es el gran el gran fracasado el gran culpable de lo que ha pasado en Afganistán miren esta noticia que dice que el plan de Trump y el fracaso de Biden ¿qué pasó realmente en Afganistán? Dice mientras Joseph Biden eligió echarle la culpa a su antecesor por la caída de Kabul los hechos revelan una historia muy distinta quién y cómo y por qué los Estados Unidos han abandonado Afganistán el mundo quedó atónito ante las imágenes de la caída de Kabul el talibán llegó al poder y las fuerzas armadas de Estados Unidos escaparon del país pero qué es lo que realmente ha pasado en Afganistán cuando Trump llega al poder en el 2017 se encuentra con 11.000 soldados de los Estados Unidos en Afganistán es entonces esas tropas son utilizadas para luchar contra el ISIS sin embargo tras destruir el estado islámico el departamento de estado de Trump entra en negociaciones con el presidente algano Arhat Ghani y el líder de los talibanes entre los años 2018 y 2021 Estados Unidos reduce la cantidad de tropas a 2.500 de manera palotina a medida que el talibán iba cumpliendo con distintos puntos del tratado de paz el tratado de paz estipulaba que el talibán se desarmaría a medida que los Estados Unidos iba retirando tropas del país y que fuera liberando presos y dejaba de vender también armas al gobierno de Alcano todas las partes cumplían mientras tanto estuvo en el gobierno pero que ha pasado con la llegada de Biden al poder que se ha rompido el tratado por todos los puntos por un lado se pospuso el traslado de tropas del 1 de mayo al 11 de septiembre se canceló la liberación de piscineros y además se empezó a vender de nuevo armas al gobierno algano el talibán anunciaba que volvería a combate armado tras la traición de Biden su líder el Mullah Abud Barad viajó a Pekín y pactó con China la compra de armas y acuerda el apoyo económico y político amigos esta es la situación lo que ha liado Biden si es verdad que Estados Unidos se iba a retirar pero no de la forma tan humillante que ha sucedido y además ha provocado pues una alianza con los chinos los chinos que luego veremos más adelante pues de alguna forma se convierten en el gran hermano que protege al terrorista talibán señor Vera usted que ha vivido esta situación pues de una forma un poco especiada porque todos sabemos lo que fue la intervención en Afganistán donde en dos días se echó a los talibanes prácticamente del poder se les arrasó se ha invertido millones y millones de euros desde Occidente en ese país donde la corrupción también era muy amplia pero al final 20 años de guerra con muertos españoles muertos de muchas nacionalidades para nada para que al final Afganistán quede en manos de los talibanes y de nuestro gran enemigo China si, si una auténtica vergüenza creo que además es que no encuentras a nadie en ninguna parte que pueda decir otra cosa por muy favorables a Biden que pudieran ser incluso la gente que estaba más con Biden pues la verdad es que no puede defender para nada esta operación que ha dejado en ridículo a la mayor potencia del mundo teóricamente y a Occidente efectivamente pensamos que hemos estado haciendo ahí durante 20 años gastando toda esta millonada que se ha gastado con tantísima inversión en medios pero también en personas y muertos para que ahora al final ocurra esto de esta forma tan vergonzante porque efectivamente dice vale con esta retirada empieza de alguna manera Obama después Trump pues lo organiza para hacerlo de una vale pero lo que no puedes hacer es esta salida así tan 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 saliendo como si fueran ratas de ahí ¿no? en fin fue peor que en Vietnam mucho peor que en Vietnam en Vietnam fue ordenado comparado con lo de Vietnam fue una salida casi ordenada modélica con respecto a esto con el desastre que fue aquello pero si es que tú no tenías que salir de ahí porque tienes yo creo que ahí se han cometido varios errores ¿no? se convierte un error muy importante que es que tú lo que no puedes es entrar en un país ocuparlo militarmente efectivamente ganaron la guerra en poco tiempo pero no lo puedes ocupar militarmente y no hacer nada más es decir una presidencia militar no es suficiente para quedarte con la población tú tienes que invertir en ese país tienes que hacer un plan Marshall para el país para levantarlo para modernizarlo desde todo punto de vista y para que la gente esté contigo de verdad no por el miedo aquí se comete el error que claro llega un momento determinado Bush y toda la gente que estaba con Bush en el partido republicano entonces y quitan todos los esfuerzos que había que tener en Afganistán para que aquello saliera bien y se lo llevan a Irak porque se inventan la guerra de esta Irak diciendo que es que hay armas de destrucción masiva que no había por ninguna parte porque todo fue una mentira grandiosa como las que nos tienen acostumbrados en muchas ocasiones toda esta gente que está en el poder por ahí por encima y que se inventan cosas y que a nosotros nos las tragamos así como así porque era mentira no había armas de destrucción masiva ni había nada es decir había que ir a Irak para llevarse el petróleo y para eso pues estaba todo el equipo del señor Bush y los republicanos que hicieron esta operación que fue un fracaso como también se demostró posteriormente pero con con el agravante de que te quitas todo el esfuerzo que tenías que hacer en Afganistán en Afganistán para levantar ese país para hacer una gestión modélica te dices hemos levantado ese país lo vamos a transformar en una democracia la gente está contenta no aquello tú lo ocupas desde el punto de vista militar y no hacen nada más entonces la gente entiende siempre pero había mucha inversión de un agravistante nada nada no se ha hecho nada tú no has hecho prácticamente nada de lo que tenías que hacer la inversión que se ha hecho es que aquello es muy costoso claro que es muy costoso como no va a ser costoso meter tropas meter aviones meter en fin es costosísimo y además con muertos pero tú no has hecho lo que tenías que hacer desde el punto de vista de convertir ese país no digo que lo conviertas en un país europeo pero si iba ¿y Biden? ¿por qué es el gran culpable de todo esto? entonces Biden hombre lo que tenía que haber hecho es no nos vamos a ir de Afganistán porque además ahí tenías una base potente como es la de Bagran que es muy importante para toda esa zona del mundo que a Estados Unidos le venía bien si Estados Unidos ha tenido siempre ha tenido tropas en Europa tiene bases en España si ha tenido tropas y tiene todavía hoy tropas en Corea en Corea del Sur ¿por qué no las vas a tener en Afganistán? ¿por qué motivo te tienes que ir? pues sigues teniendo allí tus tropas porque si los talibanes o los talibán ven que los americanos siguen ahí y por tanto también los occidentales entonces ya no van a actuar ahora si tú dices no que nos vamos ya pues ya está ¿eh? dicen nos vamos ya ¿y qué van a esperar ellos? ¿un año entero a que tú te hayas ido? no ¿para qué? si ya saben que te vas a ir que te estás yendo pues entonces ocupan todo ¿qué es lo que han hecho? y es una vergüenza porque además este tenía prisa porque ahora el 11 de septiembre quería presentar al mundo no hemos pacificado Afganistán pues lo que has hecho es el ridículo que claro al final a mí que ya lo sabe usted que yo he puesto aquí atrás a caer de un burro en muchas ocasiones porque básicamente parecía que desde el punto de vista de las formas era un tipo poco presentable otra cosa es que la economía funcionaba mucho mejor desde luego que ahora con Biden y de lo que funcionaba antes pero Trump desde el punto de vista de las formas no me parece una persona presentable pero este pues fíjate esto va a ser un desastre ya lo está siendo va a ser vamos además yo no creo que dure mucho porque le harán pronto un impeachment y lo quitarán de en medio pero es una cosa avergonzante no se puede hacer de esa manera dejar en ridículo a él a su gobierno a su país y a todo el mundo por salir de esta forma apresurada y absolutamente vomitiva e impresentable bueno yo dentro de lo que ha sido la salida de Estados Unidos de Afganistán yo estoy de acuerdo ha sido un completo un absoluto desastre es la historia además de un país que es la primera potencia mundial como es Estados Unidos que ve que ante el avance de los talibanes la única alternativa lo único que pueden hacer es salir prácticamente por decirlo de una manera colonial por patas del país dando la impresión de que tienen miedo al avance al avance de ojo esta semana hemos visto un desfile militar en Afganistán por parte de los talibanes y lo que estaban enseñando eran coches bomba bombas camionetas con metralletas etcétera que muchos eran americanos terroristas suicidas por cierto también desfilando bueno esa es la forma eso es lo que queda eso es lo que queda en Afganistán yo sí que sí que hay algo en lo que me gustaría poner el acento y es que después de 20 años en los cuales no se ha implantado una democracia no han sido capaces de implantar una democracia en Afganistán probablemente por falta de voluntad de los Estados Unidos es verdad que no puede ser como decía como decía Vera un país occidental eso es muy difícil y es verdad que hace falta invertir muchísimos millones de euros pero sí que es cierto que en 20 años y a lo mejor 20 años son pocos porque es más labor de un par de generaciones pero en 20 años yo creo que la labor hubiera pasado por educación en Afganistán por educación en una serie de valores es muy difícil hacerlo yo lo sé no es sencillo y en los Estados Unidos saben perfectamente que no es una tarea fácil pero sí que es cierto que hay una deuda con esas personas que se han quedado allí con esas mujeres que se han quedado con todos los hombres que se estaban subiendo a las salas de los aviones aterrados de lo que se les viene encima que no pueden salir de un país donde la opresión el terror va a ser la tónica dominante y efectivamente el responsable directo de esto es Joe Biden que yo creo que ha estado muy mal asesorado al cual esto le va a pasar una enorme factura sobre todo porque al mismo tiempo que la retirada de los Estados Unidos tiene lugar la llegada de China a este país y esta semana hemos tenido noticia de que los talibanes van a respetar no lo harán con la de Estados Unidos pero sí con la embajada china en Kabul y eso es importante Afganistán es un lugar que tiene una enorme cantidad de metales preciosos China ya controla una gran parte de África ha comprado gran parte de las minas que hay en África de metales preciosos litio coltán etcétera que son desde el punto de vista tierras raras y es cierto que todas estas todas estas cosas fortalecen a una nación China que se está haciendo con prácticamente el poder del mundo más que por es por incomparecencia de los Estados Unidos pues aprovechando que ya nos ha dado pie Juan Pablo pues vamos a hablar de esta noticia amigos que es muy muy preocupante atención a esta noticia que habla que China ambiciona el billón de euros en tierras raras que acoge Afganistán dice que la derrota de los Estados Unidos en Afganistán amenaza con socavar su limitada influencia geostratégica con el ascenso de los talibanes las infraestructuras energéticas y los recursos naturales de la región están ahora más en peligro que nunca desde el año 2001 año en que Washington expulsó a los talibanes de Kabul mientras los talibanes hacen balance de los recursos naturales y de las infraestructuras financiadas por los Estados Unidos que ahora tienen a su disposición sus competidores estratégicos como China y Rusia se fijarán en lucrativos proyectos de desarrollo que impulsen sus ambiciones regionales Afganistán tiene un estimado de 1,4 millones de toneladas de elementos de tierras raras como lantano cerio neodimio y así como otros minerales cruciales como el litio para la producción de la tecnología un volumen valorado en 853.565.000 millones y 2,5 billones de euros a ello habría que sumar 60 millones de toneladas de cobre 2,2.200 millones de toneladas de mineral de hierro y vetas de aluminio oro, plata, zinc y mercurio convierte Afganistán en un objetivo clave de la inversión para China que actualmente lidera las cadenas de suministros mundiales de tierras raras y las utiliza como parte de su estrategia geopolítica Estados Unidos y el resto de occidente necesitan contar con acceso a estas materias primas y en estos momentos Pekín controla el 90% de la capacidad del procesamiento los talibanes también podrán negociar con las vastas reservas de litio en provincias como Gazin Herat y Nirov y el litio es un componente clave en la construcción de las baterías de iones de litio que alimentan desde los teléfonos móviles hasta los vehículos eléctricos Juan Pablo la verdad estamos hablando de que el 90% de las tierras raras que son básicas de hecho ya hay un problema de abastecimiento a nivel mundial en el sentido de que si usted se va a un concesionario y encarga un coche le tardan porque no hay materiales suficientes por ejemplo para ese coche tema de teléfonos etc y estamos dejando todos los recursos naturales básicos en un mundo moderno en un mundo tecnológico como el actual en manos de China si además ya es China desde luego todo desde hace muchos años uno de los países que más crece lo hace a un nivel de dos dígitos del PIB a excepción de los años de crisis económica pero el resto ha crecido exponencialmente y me gustaría insistir en esto gran parte de las tierras raras que existen en África las controla China las que están en Asia en Afganistán por ejemplo las controla China y los chinos siempre están al acecho de cualquier oportunidad para intentar entrar en cualquier país para explotar sus recursos naturales y yo creo que es importante reiterarlo por incomparecencia no solamente de los Estados Unidos sino también de Europa que muchas veces responsabilizamos a los Estados Unidos de muchas de las cosas o de responsabilidades que también tenemos nosotros es iba a decir el oro del futuro todas las tierras pero no en realidad es el del presente pues que la era tecnológica todo esto es lo que nos va a hacer avanzar como sociedad el no depender del petróleo nos hará depender no depender de los países exportadores de petróleo nos hará depender de los países que tengan capacidad para la construcción de baterías el nuevo petróleo del futuro que llevarán los coches saldrá de China y los chinos están jugando a esto y están en un momento de la partida en que tienen todos los peones dispuestos sobre el tablero mientras el resto de los países de Occidente están esperando a ver qué pasa y esta guerra se está perdiendo si no 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 los chinos es que claro han cogido la delantera y ya nos sacan un montón de cuerpos y claro dices Estados Unidos y los países occidentales de la OTAN que también está muy tocada por cierto la OTAN han estado ahí 20 años y no se han dado cuenta de que ahí estaba el nuevo petróleo es decir te vas a a Irak en un momento determinado te vas a Irak porque allí hay mucho petróleo y es en fin fácil sacarlo y tal y cual y sin embargo no te enteras de que ahí tienes en Irak perdón en Afganistán tierras raras que son el nuevo petróleo es mucho más que eso para los coches eléctricos para todo lo que vamos a estamos viviendo vamos a vivir pues no se han enterado del asunto porque podrías haber hecho y dices haces una inversión en obtener tierras raras aparte de esa inversión la metes en el país para desarrollarlo para que la gente esté contenta tú le puedes tratar de dar a la gente cultura y educación pero si no comes no vas a ningún sitio lo primero es que tienen que comer tienen que estar bien desde el punto de vista de que tengan un cierto o podrían haber negociado como los chinos con los talibanes claro para llegar a un acuerdo en esa rotación mutua lo que no tiene sentido tú lo que no puedes hacer es no vamos aquí porque nosotros tenemos aquí un armamento súper sofisticado y podemos hacer todo lo que queremos y ahí nos quedamos y ni te integras ni aprendes el idioma ni te acercas no, no vas siempre con la chequera por una parte y con lo militar eso no los chinos son mucho más listos claro que son más listos entran desde el punto de vista económico y se van quedando poco a poco pero están dando también una parte de lo que encuentran los chinos son como las termitas donde entran lo dejan hueco sí, bueno ya sí, sí, sí pero bueno pero no se puede decir que no trabajen y que no se integren es decir los chinos están trabajando 24 horas al día si nosotros trabajáramos como los chinos ya seríamos otra cosa entonces bueno está bien eso de hablar mal de los chinos porque están sobre una cultura no mal digo pero en fin no podemos comparar a los chinos o a China con Estados Unidos algunos me han dicho a mí no es que los chinos van a ser los nuevos bárbaros es verdad es un poco así desde el punto de vista conceptual pues claro Estados Unidos es todo esto en fin la modernidad en tantas cosas pero cuidado que si los chinos se están poniendo por delante en modernidad es que tú ves ahora yo tengo un teléfono chino tengo un americano y un chino y el teléfono chino casi me funciona mejor que el americano o sea que lo que usted habla así porque le están escuchando ahora mismo el gobierno chino hombre no sé que es lo que nos escuchan los americanos y los chinos en realidad no nos escuchan ni unos ni otros nos escucha la inteligencia artificial yo le voy a contar una historia le voy a contar lo que pasó el otro día estaba viendo con mi padre una película era de de chinos no de chinos pero casi si viste Estalone y Roe de Nilo que hacían de boseadores vi la película en casa de mi hermano y al día siguiente abro youtube y me sale un estanto de la película es increíble como nos están escuchando directamente con los teléfonos es el algoritmo en realidad podría escuchar a alguien pero en realidad no hace falta es la inteligencia artificial que es la que nos escucha a todos y nos manda los recados de aquellas cosas que les interesan pues a usted le interesará y de hecho me ha dicho que hasta estas vacaciones enchufado al bio que por eso viene con ese aspecto y además protegido de virus bacterias y protegiendo a toda la familia no me cabe la menor duda desde que usted me lo recomendó usted sabe aunque ahora ha perdido España pero el éxito de la selección española en el europeo llegar al cuarto con ese equipo tan malo y dirigido por Luis Enrique el éxito ha sido el bio que le daba una fuerza extraordinaria sí, sí porque todo lo demás no vale nada lo único que valía era el bio el único que valía era el bio amigos y ustedes pues atentos a este mensaje que le vamos a recomendar el único regenerador celular ahora mismo del mercado estamos hablando de una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida a millones de personas pero en especial aquellas con problemas ronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química llamen ahora al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le explicaremos cómo funciona la unidad de regeneración celular bio y le puede ayudar amigos se van a sorprender los resultados van a aquellos que tengan 70 años van a parecer que tienen 50 años porque sus células se van a regenerar nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención venimos con una noticia estrella seguimos hablando de lo que ha pasado en Afganistán que nos está hablando que los Estados Unidos habrían rechazado atención el señor Biden habría rechazado la oferta de los talibanes para quedarse con Kabul y que la retirada hubiera sido de otra forma atención que el señor Biden está implicado en el desastre de una forma brutal lo vamos a ver después de publicidad ¿cuánto cuestan los ecologistas a los españoles? las cinco principales asociaciones ecologistas de España han presentado una propuesta fiscal al gobierno que incluyen entre otras propuestas nuevo impuesto a los cotos de caza más de dos euros por hectárea nuevo impuesto a los ganaderos y 27 restricciones y nuevos impuestos para otras actividades en el mundo rural en total proponen que los cazadores paguen unos 80 millones de euros más al año y que sean los propios ecologistas quienes acaben gestionándolos para entre otras cosas crear zonas libres de caza o lo que es lo mismo garantizarse unos ingresos millonarios en forma de subvenciones mientras van prohibiendo la caza poco a poco además proponen un amplio abanico de beneficios y exenciones fiscales para sus propias organizaciones ecologistas las cuales comenzaron siendo ONG ambientales y en la actualidad se han convertido en gigantescas entidades especializadas en captar fondos públicos en forma de subvenciones pero ¿cuánto dinero cuesta a los españoles mantener a las asociaciones ecologistas? según una investigación realizada por la revista Jara y Sedal entre 2015 y 2017 Sea Overlife ecologistas en acción WWF y Amigos de la Tierra recibieron al menos 12,3 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas una cifra que podría ser muy superior a pesar de la gran cantidad de dinero público recibido Sea Overlife 4,33 WWF 3,77 ecologistas en acción 2,84 Amigos de la Tierra 1,41 Total 12,3 millones de euros La opacidad de estas organizaciones hace que sea difícil establecer el número total de socios a los que representan aunque se calcula que como máximo es solo de 33.000 personas un 5% del número de cazadores españoles y un 0,06% de la población total A pesar de ello reciben ingentes cantidades de dinero público ecologistas en acción por ejemplo recibió en el citado periodo 2,84 millones de euros lo que representa más del 70% de sus ingresos Con estos 12,3 millones de euros que reciben los grupos ecologistas se podrían incrementar las pensiones mínimas rebajar los impuestos a bienes de primera necesidad aumentar los efectivos en la lucha contra incendios ¿Pero cuánto cuestan los cazadores a los españoles? Según un estudio elaborado por Deloitte recientemente el coste de los cazadores es de 0 euros La caza genera en España 6.500 millones de euros y crea 180.000 puestos de trabajo A diferencia de las asociaciones ecologistas los cazadores invierten de manera voluntaria 614 millones de euros para la conservación de la naturaleza Especies como el lobo lince o rapaces como el águila imperial o real se están recuperando gracias a los cotos de caza en los que habitan y que suponen el 87% del territorio español Las propuestas de ecofiscalidad realmente son un intento de conseguir más privilegios y dinero público para garantizar el modus vivendi de determinadas organizaciones ecologistas y supone un nuevo ataque al mundo rural que realmente conserva y gestiona nuestro medio natural y supone